Música Esto es PDVSA La Estancia al Día, Mayo, Mes del Trabajador, de la Madre, de la Cruz. Mes de PDVSA La Estancia. Celebra nuestro séptimo aniversario lleno de alegría, sabor y baile. A continuación, nuestra cartelera de actividades. Conciertos. El viernes 18 a las 7 en Sabana Grande, como actividad especial de zona urbana, disfrutaremos de DJ Bambi Shaker, María José y Cindy López. El sábado 19 a las 4 en PDVSA La Estancia, la agrupación Eleguá nos llenará de alegría con sus cantos a la Cruz de Mayo. El domingo 20 a las 11 en PDVSA La Estancia, seguiremos celebrando la Cruz de Mayo con las voces risueñas de Carayaca. Y en Plaza Venezuela, a las 5, nos invadirá el ritmo de los parranderos de Mendoza. Y para los más pequeños, las actividades infantiles. El sábado 19 en Plaza Venezuela, a las 6, como parte de la primera muestra de la canción infantil, gozaremos de cuentos, cantos y juguetes venezolanos junto a Luisana Pérez y Juliana Cuervos. El domingo 20, en Sabana Grande, a las 2, pasaremos un rato inolvidable de la mano de Juan Carlos Grisal. Y en PDVSA La Estancia, a las 3, cantaremos con nuestros niños el cancionero infantil venezolano con ensamble Gurrufío. Todas nuestras actividades son gratuitas. Conéctate con nosotros a través de la línea telefónica 0800-Siembra, la página web www.pdvsalestancia.com, Facebook, PDVSA La Estancia Oficial, en Twitter, arroba PDVSA La Estancia, y visita el canal en YouTube PDVSA La Estancia 1. Actívate en nuestra próxima edición de PDVSA La Estancia al Día. Corazón venezolano